... La Malameca es diferente, se acerca más color y que tiene un cachitín. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Enterroche! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ...que abre la temporada del carnaval el 20 de enero, 19 de amanecer del 20 de enero en San Martín de López, tradicional que esta lanza que viene desde el siglo XIX y de generación en generación se manifiesta con la apertura del carnaval. Entonces hemos traído una muestra de que en el pueblo del río aún se conserva el carnaval tradicional que ojalá la ranquilla mantuviera, ojalá la ranquilla conservada. Y quiero decir algo más, esta es una lanza que ustedes acaban de apreciar, es una lanza que muestra el proceso del maíz, en el momento en que se recoge la cosecha, todo lo que se hacía cuando no existía todavía, lo que en el momento ya ha reemplazado por la tecnología al pilón, al mohilo y todo eso que hace parte de la alimentación diaria de los pueblos, especialmente de la costa. Pero yo quiero agregar algo. Es decir, a ver el carnaval de la ranquilla fuera como se está manifestando todo este acá, con un público abierto, con un público que no tengo que acabar con la entrada, porque ese es el aspecto negativo de este carnaval. Se está privatizando el carnaval y vamos a rescatarlo porque el carnaval es el pueblo. Muchas gracias.